Pienso que el Lago de los Cisnes, obra prima de Tchaikovsky para ballet, podría haber sido su salida del armario si viviera en esta época. Hola, te doy la bienvenida a Escena y Terapia, el canal de las artes escénicas y las terapias creativas. En este segundo capítulo puedes ver el capítulo 1 clicando aquí arriba. Pongo el objetivo sobre lo que, en mi opinión, pudo significar la creación de esta obra para su autor, Piotr L. Tchaikovsky. Para lo que, en primer lugar, te invito a zambullirte conmigo en la estructura y la trama de la obra. Para luego, ayudándome del método de interpretación simbólica, adentrarnos en sus posibles significados. Y acabar con algunos ejemplos de versiones importantes con finales alternativos y adaptaciones para el ballet a otros medios artísticos. El ballet se estructura en cuatro partes denominadas actos. Cada acto con una serie de escenas, aunque esta estructura puede variar de unas versiones a otras. En Rusia y Europa del Este, por ejemplo, suele componerse de tres actos y cuatro escenas. Pero vayamos rápidamente a la trama del Lago de los Cisnes. Y luego tratemos de ahondar en un posible significado acorde a la realidad por la que transitaba el mismo Tchaikovsky. Habla de una mujer que es secuestrada por un brujo malvado. Vaya chorrada. Y la mujer verdaderamente preciosa queda convertida en un cisne, salvo por unas pocas horas todas las noches, en que revive y vuelve a ser real. Primer acto. Celebración en los jardines de palacio del príncipe Siegfried con motivo de su 21 cumpleaños. La reina dice a su hijo que ya es mayorcito y le ha llegado la hora de contraer matrimonio. Con este motivo, la reina ha invitado a la princesa de los reinos vecinos para un baile nocturno en el que tendrá que elegir esposa. Esto, visto así y en la perspectiva de las teorías de género actuales, será sin duda tachado de machista, heteropatriarcal... Y no digo que no lo sea. Solo que antes de lanzar las campanas al vuelo, observemos un poquito más de cerca. Y es que el conflicto le surge al personaje principal precisamente desde la imposición de ese orden preestablecido. Ya que, primero, Siegfried no muestra ningún interés en las mujeres y nada le inspira menos que su obligación de tener que elegir una para casarse con ella. Y dos, lo que a este muchacho le interesa a sus 21 añitos es la compañía masculina de sus colegas de caza. Lo que le gusta es irse con ellos al bosque ballesta en mano. ¿Qué te sugiere esto? A mí la verdad, dicho así, me suena rollito gay del bueno. Además, para dejarlo bien clarito, el príncipe, deprimido por la presión que ejerce su madre sobre él con todo esto del matrimonio, se emborracha. Y organiza una cacería con sus amigos para esa misma noche. Sí, nuestro querido Siegfried sale de caza por la noche. Otro detalle, cuanto menos... intrigante. Así llegamos al acto segundo, conocido como acto blanco, como ya dije, por el efecto de la actitud de las bailarinas cisnes sobre el escenario. Una noche, conoce a un joven príncipe que se enamora de ella. Siegfried se despista de su grupo de amigos y se topa con el cisne blanco en un claro del bosque junto a un lago. Este cisne cobra forma antropomórfica, transformándose en la reina Odette. Ella y su corte femenina han sido hechizadas por Rothfart, el rey de los pájaros. Por eso, durante el día son cisnes pudiendo recobrar su forma humana tan solo durante algunas horas cada noche. Rothfart es un brusco perverso y ambicioso. En sus planes está casar su hija Odile con el príncipe. Sin embargo, Odette y Siegfried caen irremediablemente enamorados el uno del otro. Odette avisa a Siegfried que es vital que él no la traicione, porque solo el amor verdadero podrá librarla del embrujo. De lo contrario, se verá obligada irrevocablemente a permanecer en su forma de cisne para siempre. Siegfried le jura amor eterno. ¿Y qué pasa luego? Él le promete matrimonio, pero se va con otra, claro. ¿Así que se queda siendo un cisne? Muere. ¿Porque el príncipe no la amaba? Venga, ya estamos llegando. Solo es un cuento de fantasmas. ¡Al coche! Tercer acto. Baile en palacio. El príncipe recibe a las princesas convocadas por su madre como exige el protocolo, aunque él tiene la intención de hacer público en dicho baile su amor por Odette. Entonces, Rothbard irrumpe en el baile camuflado por un hechizo y presenta a su hija Odile, transformada en cisne negro, como Odette, confundiendo al príncipe con su magia oscura. Siegfried, víctima del engaño, hace público su compromiso de boda con el cisne negro, creyendo que en realidad se trata de Odette, sin que su verdadera amada, que revolotea tras las ventanas de palacio, consiga avisarle del engaño. Una vez jurado su amor, el brujo adquiere su verdadera apariencia, revelándole que se ha prometido con su hija Odile, la hechicera. Siegfried cae en la cuenta de su fatídico error y corre al lago en busca de Odette para implorar su perdón. En el acto cuarto, Odette y Siegfried vuelven a encontrarse. Odette perdona al príncipe, tras lo cual los posibles finales de la obra se multiplican dependiendo de las versiones. El más usado de todos quizás sea aquel en el que Odette y el príncipe luchan contra el brujo y lo vencen, rompiéndose el hechizo y permaneciendo los amantes unidos para siempre. Un final, desde mi punto de vista, demasiado empalagoso. En otras versiones, o bien Odette se suicida, o se queda transformada en cisne para siempre, o ambos se suicidan. Hay otra versión en la que es Siegfried quien muere vencido por el brujo. La psicóloga y analista Marie-Louise Bonfranc fue una de las colaboradoras más cercanas de Carl Gustav Jung. El método de interpretación simbólica fue una de sus aportaciones más notables. Se trata de un método de análisis que aplica la materia de los sueños partiendo de los arquetipos que se encuentran en los cuentos de hadas. Podéis consultar las fuentes en la caja de descripción del vídeo. Según Bonfranc, si queremos estudiar las estructuras básicas de la psique humana, es mejor estudiar el cuento de hadas que el mito. En la vida real, se puede comparar al personaje embrujado del cuento de hadas con alguien cuya estructura particular de la psique no actúa normalmente porque su funcionamiento se encuentra afectado o dañado. Un buen ejemplo de esto es el personaje de Nina en la película Cisne Negro, donde el encantamiento del cisne espeja claramente el episodio psicótico por el que atraviesa la bailarina. Uno de los símbolos que puede hallarse fácilmente dentro del lago de los cisnes es la maldición que obliga la transformación de una princesa en cisne. Al contrario de los humanos, los animales no pueden desprenderse de sus patrones de comportamiento. El ser humano, en contraste, posee una capacidad mucho mayor para adaptarse. Para ello, tiene que pagar un precio muy alto, porque a través de la mayor adaptabilidad y por su capacidad de contrariar sus propios instintos animales, es capaz de reprimirlo en tal grado que puede convertirse en un neurótico y la totalidad de la personalidad deja de funcionar. Volverse animal, transformarse en él, significa no vivir de acuerdo con nuestros instintos, sino estar parcialmente dominado por un impulso instintivo unilateral que afecta todo el equilibrio humano. Odette es una mujer atrapada en el cuerpo de un cisne debido a un hechizo maléfico. ¿A ti qué te sugiere esto? Seguramente puede aplicarse a muchas circunstancias. Para mí, una de las más inmediatas que me vienen es la de la transexualidad. Odette es una mujer atrapada en el cuerpo de un cisne, lo que puede ser equivalente a sentirse una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, o viceversa. Cabe resaltar que ella no está sola, tiene un séquito, esto es, nunca deja de pertenecer a un grupo. El colectivo LGTB es mi interpretación de la historia. Aquello que la podría liberar de la maldición que pesa sobre ella es un gesto que la reintegre a lo social. La afirmación de su existencia como humano a través de una declaración pública de amor. Sin embargo, este gesto, en el desarrollo de la historia, falla por una relación fallida con el cisne negro. O sea, la redención del hechizo maléfico de la no aceptación de sí mismo, como de cualquier aspecto específico que componga la personalidad de un individuo, ya sea esto su sexualidad, su apariencia física, o lo que sea, depende en gran medida, aunque no solo, de la aceptación por parte del otro como gesto público de amor, como gesto de integración social. Y extrapolándolo a la homosexualidad de Tchaikovsky, el sentirse atrapado por una inclinación sexual que no es la supuesta para uno en el orden social preestablecido. La no aceptación plena de su homosexualidad, entendida como un mal y un vicio, como veíamos en el capítulo 1, empuja a Tchaikovsky hacia un sentimiento neurotizante de odio hacia sí mismo. En la historia del lago de los cisne, Siegfried huye de lo que es, a mi ver, una sexualidad impuesta. Si en los cuentos los distintos personajes que aparecen lo que representan no es otra cosa que los diferentes aspectos de la personalidad humana, no tiene sentido pensar que lo que está hechizado a través de la representación del cisne blanco no sea otra cosa que la sexualidad del príncipe. Cuando él toma una posición humana hacia los contenidos inconscientes que presentan los dos cisnes, entre lo que se está debatiendo es entre la asunción de su sexualidad bajo precio de ser rechazado socialmente, por un lado, contra la aceptación social a través del fingimiento con el matrimonio con una mujer pantalla que le ayude a esconderse. Esto es el cisne negro. ¿Y cuáles son los cisnes blancos y negros entre los cuales se debate Tchaikovsky? Pues, sus muchachitos y su matrimonio con Antonia Milyukova, como adelanté en el capítulo 1 de este dístico, quien, además, había sido alumna suya, estaba enamoradísima de su ex maestro y no merecía de ninguna de las formas el final que obtuvo de todo esto. Hombre, puro conになar laφтобa. ¿Vale? He hated me. He hated me. He hated me. Hé priori he hated me. ¡Era para mí! ¡Hé priori! ¡Era para mí! Desde la perspectiva psíquico-analítica, a Siegfried hablar con estos contenidos como si fueran seres humanos le confiere una posibilidad de expresión, darle un lugar en la vida consciente, porque cualquier problema del inconsciente con el cual no estamos debidamente relacionados tiende a obsesionarnos. Y como estaba Tchaikovsky con el asunto, obsesionaito. Así que tenemos dos posibilidades. O bien ser poseído por ese asunto constelado en el inconsciente, dicho en el cuento, caer en la trampa del cisne negro, o bien relacionarnos con él cuando el príncipe, al notar su error, busca enmendarlo recuperando el trato que había pactado. Lo que, desde mi punto de vista, en la realidad de Tchaikovsky significa asumirse como homosexual ante una sociedad que de todas formas va a reventarlo. Esto es el lago de los cisnes. Por eso, si queremos aprender algo de esta historia desde mi punto de vista, la mejor versión del ballet es aquella en la que sí, Odette perdona a Siegfried. Pero Rothbard aparece e insiste en que Siegfried cumple su promesa de casarse con Odile, después de lo que Odette se transformará en un cisne para siempre. Luchan contra él, pero todo es en vano, pues el maleficio no puede deshacerse. Ese sacrificio de amor rompe el hechizo de Rothbard sobre las doncellas cisne, haciéndole perder su poder sobre ellas y morir. Existen muchos finales diferentes que van desde lo romántico a lo trágico. En 1877, en el ballet original, Siegfried lucha contra Rothbard y le arranca una de su ala, destruyendo así sus poderes. Siegfried ha roto el hechizo de las doncellas cisne y se casa con Odette. Una versión bailada por el ballet Marinsky en 2006, sigue de cerca el final original. El verdadero amor de Siegfried y Odette derrota a Rothbard y Odette vuelve a su forma humana para unirse felizmente con el príncipe Siegfried. Esta versión ha sido a menudo utilizada por las compañías de Rusia y China. Un final similar se utilizó en la película de animación norteamericana de 1994 llamada La princesa Cidney. Otras fuentes, en cambio, afirman que en el final propuesto por Tchaikovsky originalmente, los dos enamorados eran asesinados por el brujo. Esta versión la retoma Makarová en una versión interpretada por el Royal Winnipeg Ballet. Con relación a la consideración de esta versión como versión original, el primer cambio que se introdujo en el libreto en 1895 fue el que los dos amantes optaran por el suicidio. Dicho cambio fue introducido por Modest, el hermano gay de Tchaikovsky, para el ballet imperial. En 2009, esta versión es retomada en un montaje del ballet de San Francisco. La versión que vemos en pantalla, con un final semejante, pertenece al American Ballet Theater. En 1986, en el montaje de Rudolf Nureyev para el ballet de la ópera de París, Rothbard lucha contra Siegfried, quien es vencido y muere, quedando Odette hechizada junto al brujo para siempre. En 2006, el montaje del New York City Ballet con coreografía de Peter Martins, siguiendo a Lev Ivanov, Marius Petipá y posteriormente George Balanchine. La declaración del príncipe Siegfried, que desea casarse con Odette, consiste en una traición que condena a Odette a seguir siendo un cisne para siempre. Siegfried se queda solo en el dolor. En la versión del Royal Danish Ballet, el casamiento de Siegfried y Odette se hace efectivo antes de que caiga el telón, materializándose de este modo el ambicioso plan del brujo. En 2012, en el montaje del ballet estatal ruso de Siberia en Blackpool, Grand Theater, el príncipe Siegfried arrastra a Rothbard al lago y ambos se ahogan. Odette queda como un cisne. En la versión del Deutsche Stad Oper de Berlín, el príncipe vence a Rothbard y luego se suicida pensando que jamás volverá a encontrarse con su amada. Sin embargo, Odette reaparece transformada en doncella y encuentra el cadáver de su amado flotando en el lago. Diversas producciones notables se han ido distanciando del original y de la versión de 1895. 1976. Ilusiones como el lago de los cisnes de John Neumere, del ballet de Hamburgo. Neumere interpola la historia de Luis II de Baviera en la trama del lago de los cisnes. Se utilizó gran parte de la partitura original con material adicional de Tchaikovsky. La coreografía combinó el material de Petipá e Ivanov con nuevas danzas y escenas de Neumere. El ballet termina con la muerte de Luis por ahogamiento, mientras está confinado en un manicomio con el tema del miembro de la realeza infeliz, siendo forzado a contraer matrimonio heterosexual por razones de estado. Esta obra anticipó las interpretaciones de Born y Murphy. Ilusiones como el lago de los cisnes permanece en el repertorio de las principales compañías de ballet alemanas. 1995. El lago de los cisnes de Matthew Born. Este ballet se aparta del tradicional, reemplazando el cuerpo de baile femenino por bailarines masculinos. Para Born, el cisne representa la virilidad, la fuerza, la belleza indómita y en estado puro, mientras que el cisne negro es sustituido por un personaje extraño, un extranjero que es todo un chulazo dentro de la estética sadomaso. Sin embargo, aunque el clima creado por Born es indudablemente homoerótico, no caen los clichés típicos, dejando su sentido abierto en todo momento, permitiendo al espectador incorporar diversos estratos de significación. Recomiendo fuertemente esta versión del lago de los cisnes. Desde mi punto de vista, es una versión espectacular, por lo bien que conjuga los elementos con los que sorprende a cada momento, principalmente en términos narrativos, también por la excelencia interpretativa de su elenco. Sin duda, la mejor de las versiones del lago de los cisnes en toda la historia de la danza a nivel interpretativo, acompañada, como no podía ser de otro modo, de una dirección artística magistral que pone el acento en la profundidad psicológica de los personajes. En palabras del propio autor, el sentido de que la obra siga representándose no es otro que todo aquello que despierta en el interior de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde su creación en 1995, la producción de Born no ha estado fuera de escena. más que por unos pocos meses. Se ha representado en extensas giras en Grecia, Israel, Turquía, Australia, Italia, Japón, Corea, Rusia, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos, además del Reino Unido. Ha ganado más de 30 premios internacionales. Y aquí es donde volvemos a Billy Elliot, porque si recordamos la última imagen de la película, ¿en qué se convierte el pequeño Billy cuando crece? Pues se convierte en nada más y nada menos que en el cisne blanco de Born, interpretado además por Adam Cooper, el cisne blanco del casting original de este ballet. Año 2000, versión del American Ballet Theater, que fue grabada para televisión en el 2005. Alrededor de media hora de la partitura completa se omite en esta producción. En lugar de tener bajado el telón mientras suena la lenta introducción, utiliza esta música para acompañar un nuevo prólogo en el que se muestra a la audiencia cómo Rothbard transforma por primera vez a Odette en cisne. Este prólogo es similar, aunque con alguna diferencia, al montaje de Vladimir Burmeister, de este mismo ballet estrenado en el Teatro Stanislavski de Moscú en 1953. Rothbard en esta producción está representado por dos bailarines. Uno aparece como un hombre joven y guapo que atrae fácilmente a Odette en el nuevo prólogo y el otro bailarín lleva un traje de monstruo que revela el verdadero ser del brujo. En la película Cisne Negro, Natalie Portman, interpretando a Nina, sueña sobre esto en la escena inicial. ¡Gracias! 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 sudafricana que sudafricaniza el ballet, fusionándolo con estilos de danza africano y que parte de la siguiente y osada premisa. Si todo el mundo piensa que los bailarines son gays, ¿qué cambia el hecho de que el príncipe Siegfried efectivamente lo sea? 2019, el lago de los cisnes con los pies en el agua. El osado experimento ha tenido lugar en el Teatro Académico Nacional de Ópera y Ballet de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. Hicieron falta cuatro toneladas y media de agua para inundar el escenario en dos de los cuatro actos, arrojo y mucho entrenamiento. Bueno, ¿qué te ha parecido? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Interactúa a través del canal, porque la creación de esta comunidad depende de todos y todas vosotras. Dale a like, suscríbete, comparte. ¡Besos! Señor, nunca había llegado a los mil suscriptores. No puedo hacer encuestas ni nada a mi comunidad de movers. Con el hinchón de curras que me estoy dando. Movimiento, un poquito de movimiento. No puedo hacer encuestas ni nada a mi вокруг. ¡E humanidad nuestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.